¡Hola, queberianos! Hoy les voy a platicar una historia de Navidad en Quevere. La noche de Navidad se acercaba y todo el mundo la cena preparaba. Algunos, pavo al horno calentaban. Y otros, pollo, pizza o hamburguesa, cocinaban. Mientras tanto, papá Noel en su morada, todos los regalos terminaba. Y como cada año, se alistaba. Y ahora, hasta un cubrebocas usaba. Santa partió y repartió, obsequios por todos lados. Iba y vení. Iba y vení a su amada Wakanda. Porque tantos regalos en su trineo no cabían. Con la diferencia de horario y un día largo, todos los obsequios había entregado. Al final, de tanto trabajo, él y sus elfos, muy contentos habían quedado. Pero, todos con mucha hambre y cansados también terminaron. Santa pensó y pensó. Y después, un código QR observó. Era un cupón de Quevere y lo escaneó. Y la app descargó. Después, más de 300 hamburguesas encargó. Mientras tanto, en Quevere, un pedido llegó. Tesfi, o sea si yo. La tablet abrió y sorprendido quedó. Un tal Nicolás, más de 300 hamburguesas compró. Todos en Quevere, rápido a cocinar, cientos de cosas se fueron. Paquetes y más paquetes en Quevere comenzaron a fluir. Y un mensaje a Nicolás se dejó oír. ¡Listas están sus 300 hamburguesas, señor Nicolás! De pronto, un ruido extraño en el cielo se escuchó. ¡Un carro! Con seis gacelas. ¡Frente a Quevere aterrizó! ¡El tal Nicolás era en realidad San Nicolás! ¡Sorprendidos en Quevere, todos quedaron! ¡Y pronto a saludar se acercaron! San Nicolás, con un movimiento de nariz, los 300 paquetes subió a su veliz. Después, volvió a mover su nariz y 100 bitcoins de propina dejó. ¡Voló y voló! ¡Y una feliz navidad de Sion! ¡Feliz navidad y nos vemos hasta el próximo año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Yuchgritos también! Gracias por ver el video.